Esa noche me dormí con el himno nacional argentino cantado por esa magnífica artista Elena Rogers en el nuevo centro cultural, que a algunos parece que les molesta que lleve el nombre del expresidente aprobado por el Parlamento Argentino. ¿Y por qué no hacemos una cosa si les molesta? ¿Por qué no hacen uno mejor todavía, más grande, y le ponen el nombre que quieran? Yo creo que lo mejor fue en principio, cuando está Néstor, construir una corte digna y lograr salir del miedo al futuro. Esas dos cosas que Néstor aporta, digo, se perdieron. El peor pecado es creerse el elegido de la historia, creerse los salvadores de la patria. El peor pecado es esa mezcla triste de soberbia y mediocridad. Néstor era un constructor, Cristina es una heredera. Ahora, la marca de la ambición como nervio del poder político la instala Néstor. Cristina la continúa. El quinerismo ofreció una secta, y la secta es con, digamos, restos del Partido Comunista, restos de la guerrilla, intelectuales fracasados. Eso mezclado con, digamos, el juego y la obra pública. Es una burocracia que ocupa al Estado y confronta con la sociedad. Eso es agresivo y eso es dañino. Es un retroceso en la historia nacional. El quinerismo, digo, el peorismo como virtud era la alianza entre el obrero y el empresario productivo. El quinerismo es la izquierda, es la alianza entre el empleado público y el docente, ambos improductivos. Y eso es la izquierda. Perón lo llamaba piantabotos. Y en la medida en que lo fueron instalando, van a construir su propia derrota. Yo creo que el Estado y lo privado hace tiempo que dejaron de tener raíz ideológica. Son instrumentos de una sociedad. Cuando necesita Estado lo pone, cuando necesita privado... Ahora, la idea del Estado, del quinerismo, es la idea de la ocupación. Juguemos con aerolínea, entonces ponemos 10.000 empleados, vamos a Miami. ¿Qué tiene que ver eso con el Estado? Nada. Perón cuando volvió dijo, me fui con 250 empleados de la Casa de Gobierno y vengo con 2.500. Yo soy izquierdista. ¿Por qué el marxismo perdió en el mundo? Por la burocracia. La burocracia, digo siempre, es peor que los ricos. Los ricos son dañinos, pero producen. Los burócratas producen obsecuencia y delación. El marxismo perdió en la YouTube. Los burócratas producen. Los burócratas. Los burócratas.